Debes confiar en mi para que seas feliz Y sientas que yo soy fiel parte de tu vida Que voy juntito a ti, con bien sueño y amor En mente y corazón, el que jamás se olvida Que voy juntito a ti, con bien sueño y amor En mente y corazón, el que jamás se olvida Y aunque la intriga pretenda separarnos Será imposible romper a nuestra unión Porque los dos de verdad nos amamos En cuerpo y alma, con todo el corazón Y amor sincero más fuerte con los años Y amor sincero más fuerte con los años Tesoro invaluable del cielo bendición Y amor sincero más fuerte con los años Y amor sincero más fuerte con los años Tesoro invaluable del cielo bendición Cuando yo te encontré y tú me viste a mí Supe que había cumplido mi súplica a mi Dios Y unidos para siempre, vivo es para brindarte La dicha en nuestro nido que hemos luchado los dos Y unidos para siempre, vivo es para brindarte La dicha en nuestro nido que hemos luchado los dos Y aunque la intriga pretenda separarnos Será imposible romper a nuestra unión Porque los dos de verdad nos amamos En cuerpo y alma, con todo el corazón Y amor sincero más fuerte con los años Y amor sincero más fuerte con los años Tesoro invaluable del cielo bendición Y amor sincero más fuerte con los años Y amor sincero más fuerte con los años Tesoro invaluable del cielo bendición ¡Gracias!